Yo sí, yo sí, yo sí, yo también, yo sí voy a votar, es mi obligación, votar es mi derecho, voto por mí, voto por mi familia, por mis amigos, yo voto por México, yo sí voy a votar, voto por mi comunidad, por mi país y por el tuyo, por el nuestro, voto porque nosotros somos México, por México, este 7 de junio participen, pero voten, porque nosotros crearemos un México más fuerte, voto porque amo a México. ¡Gracias!